La alcaldesa del municipio de Policarpa expresa el reconocimiento a las fuerzas militares por la labor que se viene realizando en el municipio para contrarrestar los ataques de grupos al margen de la ley. Hay presencia suficiente, presencia de fuerza pública en el municipio de Policarpa, tanto en el municipio de Policarpa como en los municipios de la cordillera, puesto que de todo es conocimiento, en nuestro municipio hacen presencia grupos al margen de la ley. El cierre de los diálogos de paz afectarían al municipio debido a la presencia de grupos armados. Para nosotros es muy preocupante, puesto que si volvemos y regresamos a la página de la guerra, estos municipios que han sufrido el conflicto son los más afectados. Teniendo en cuenta que en Policarpa tenemos presencia de ELN, en el año 2002 se dinamitó un puente llamado Puerto Rico, que ya hoy, a 2019, hace 17 años, no se ha construido este puente. Estamos ya a puertas de que este proyecto sea aprobado, pero nos preocupa que nuevamente vuelva la voladora de holoductos, también los puentes que los dinamitarían, y esto esperamos que no pase, porque obviamente la inversión que se hace en estos municipios es muy grande, como para que personas delincuentes vengan a destruir lo poco que tal vez ayudaría a mejorar la economía de nuestro municipio y del país. Medidas de seguridad se toman para ir en contra de los cultivos ilícitos dentro del municipio. Es un problema que viene de muchos años atrás, que pienso que es tarea del Gobierno Nacional sentarse a negociar con los campesinos. De hecho, hay un plan de acción, como son los penís, que deben de implementarse de inmediato antes de una acción como es la erradicación forzosa o las fumigaciones con glifosato.